...miembro permanente del Comité de Tecnologías de la Información para el Consejo Internacional de Aeropuertos y es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Argentina de Negocios de Transporte. Bueno, dejamos un lugar a Alberto que va a hablar de Sistema de Gestión de Documentación de Aduanas. Gracias a todos por estar aquí, por darnos la oportunidad de hablar en esta presentación, en este evento tan importante de la UMA. ¿Qué es la CAUT? Somos una compañía formada por... cuyos integrantes tienen un skill importante en lo que es comercio interior y IT. Y nos hemos dedicado en este momento específicamente a los sistemas de digitalización y a su integración con los flujos del negocio mediante la captura inteligente de metadatos de los mismos. Para esto, contamos con aplicaciones que hemos desarrollado nuestras y también con diversos productos del mercado. Hoy vamos a presentar el caso con el cual la aduana diseñó una estrategia para conservar la documentación de todos los despachos poslibramientos. Y a partir de ahí, nuestra contribución para poder, con nuestras aplicaciones, ayudar a esta decisión, a esta aplicación, como otros operadores del mercado. En este caso, para esta aplicación, hemos desarrollado una aplicación específica. Hoy en día, ya no se habla de archivos físicos ni se habla simplemente de digitalización. Así como otras siglas que se han impuesto en el mercado, como ERP, como CRM o Business Intelligence, hoy en día hay un nuevo conjunto de sistemas que están asolando en el mercado y que ya se han asentado muy bien, que se llaman IDM, o sea, Intelligent Document Management. Este grupo de productos es una tecnología que permite darle utilidad a los viejos archivos físicos de manera que podemos de ellos extraer metadatos y hacer que estos archivos vuelvan a insertarse en forma del flujo operativo del negocio. Un sistema de gestión documental debe ofrecer determinadas garantías. Las aduanas, en función a su control del comercio exterior, deben conservar documentos físicos porque los datos necesarios o metadatos capturados de los documentos no suplantan a esto en todos los casos. Hay documentos como facturas de origen, certificados que avalan condiciones técnicas o sanitarias que deben ser preservados y de manera transparente y que deban poder ser auditados, porque esta es la forma que la aduana puede cumplir la función de control exposta. El volumen que tienen las operaciones de comercio exterior impide que esto hoy en día sea imposible con archivos físicos que ya no cumplen con estas condiciones, o sea, hacen que no exista ni el control, ni la transparencia, ni la auditabilidad. Eso, sin mencionar los problemas de costo, que consiste en mantener estos volúmenes de archivos físicos, tanto para las aduanas como para todos los participantes que deben hacer guarda de todos estos documentos. Esta necesidad de control hace que una gestión documental inteligente sea indispensable y que dota al sistema de mucha transparencia. ¿Por qué? Porque hace que el documento sea accesible, realmente accesible, cada vez que se lo necesite, tanto para la aduana como para los despachantes, importadores o exportadores, para cada uno de aquellos que son los activos partícipes. Finalmente, la trazabilidad de estos sistemas es el gran factor para facilitar la agudestabilidad. ¿Qué obtenemos entonces? A través de la automatización de la digitalización de los documentos, tenemos la extracción inteligente de metadatos, la autoclasificación, el autoetiquetado y la posibilidad de fijar los flujos de los documentos. Es el beneficio clave del cual provienen todos los demás. El TCO, o el costo total operativo de estas aplicaciones, hacen que sea mucho más eficiente. Si no, existen diversos actores que deben hacer la guardia y mantener estos archivos de manera física. Y esto genera innumerables costos, ocultos y directos para cada uno de los participantes. La solución generada por la aduana argentina permitió la creación de figuras que pueden generar el archivo tercerizado de todos estos documentos de manera que ofrecen la capacidad de mostrarlos digitalmente. Y eso ha bajado el costo total operativo de manera considerable para todos los actores. Con lo cual vemos que también la seguridad aumentó muchísimo. Porque la reducción del manipuleo de la información, la reducción de los procesos en todas las etapas y la concentración de la información en un solo lugar hace que a hoy en día estos archivos puedan ser accedidos con facilidad. Inclusive la recuperación, al estar absolutamente automatizada versus un sistema digital hace que sea posible en tiempo y forma tal como especifican las reglamentaciones. La seguridad también se ve aumentada muchísimo porque las imágenes digitales son absolutamente inalterables a través de o firmas digitales o otros métodos como el halleo que permiten que estos sean copias fieles y no sean necesarios muchas veces recurrir a los documentos físicos. El proceso además se integra con la gestión de muchísimas maneras. Un ejemplo muy bueno de esto es cuando existen rectificaciones, por ejemplo en una declaración aduanera después del libramiento, hoy el proceso actual consiste en que primero se digitalizan los documentos, el despachante puede acceder a esta base de datos de documentos digitalizada y puede firmar digitalmente con el token que le proporciona la aduana este documento haciendo la presentación de la ratificación de la declaración aduanera. O sea, realmente el progreso y la integración con el proceso ha sido muchísima. Como todo proceso que implica un cambio cultural y la participación de muchísimos miembros, de muchísimos actores a través de todo el país, acostumbrados por décadas a una modalidad operativa tradicional, uno de los desafíos más grandes que había era generar un nuevo circuito que pudiera reemplazar esta modalidad operativa y que cambiaba el proceso ante y pos libramiento. Por supuesto que además de requerir la construcción de estos nuevos sistemas, era muy importante el hacerlos intuitivos y simples y amigables, porque los actores que iban a tener que ser los usuarios eran despachantes a través de todo el país. Entonces, era muy importante disminuir la necesidad de la capacitación, la necesidad del entrenamiento en el uso de estas nuevas tecnologías. Era además necesario educar en todos los actores respecto a cómo se disminuían los costos. Si bien existía un costo del servicio, este costo del servicio era absolutamente inferior a todos los costos que implicaba este proceso anteriormente. Esto llevó también a que este proceso que hoy en día podemos decir que lleva tres años de implementación en la Argentina, ha sido exitoso y en nuestro caso, los factores que impulsaron el éxito ha sido el profundo conocimiento de las operaciones de comercio exterior, que nos permitió incorporarnos y entender cómo manejar estas operaciones y cómo dar servicio a cada uno de los que son los clientes de estas operaciones. Fundamentalmente, la aduana como primer destinatario y los despachantes, como nuestro cliente también principal, y a través de ellos a los importadores y los exportadores de prácticamente todo el país. Esta aplicación tiene un marco regulatorio que establece cómo debe ser llevado a la práctica que se denomina Depositario Fiel de la Documentación Aduanera. Por medio de una resolución general, la AFIP dispuso la implementación de un sistema de resguardo de la documentación por parte de los despachantes de aduana. Depositario Fiel es aquel declarante que se obliga a archivar, a resguardar la documentación que queda en su poder y que deba ser aportada a un requerimiento en un plazo de cinco días hábiles. Eso establece la norma. ¿Cómo se clasifica este tipo de declarantes? Se clasifica de dos maneras. Por la cantidad de declaraciones, hasta 5.000 declaraciones anuales y más de 5.000 declaraciones anuales, y por el tipo de declarante que es aquel que va a ser autoarchivo con facilidades que brinda la misma AFIP o Depositarios Generales, que son aquellos que prestan el servicio a aquellos despachantes que no desean ser autoarchivistas y que delegan esta responsabilidad en un pesado. El plazo de conservación es, desde el punto de vista aduanero, de cinco años, pero, a su vez, las normas del Código de Comercio hacen que, en la práctica, el plazo de documentación, de la retención de la documentación en papel, tenga que ser elevado hasta los 10 años. El PESAD es, entonces, un secretario fiel que debe conservar la documentación aduanera después de operada la prescripción de la acción del fisco hasta cinco años. Existen para el PESAD una cantidad de requisitos que debe cumplimentar. Entre ellos, obligaciones tales como garantías económicas, obligaciones como sistemas de seguridad, obligaciones como tecnológicas respecto a cómo va a procesar y conservar la documentación. Entre los requisitos técnicos, la obligación de la norma requiere que exista un centro de cómputo clasificado según la norma como TIDAR2, que la resolución de la imagen tenga un mínimo descripto de PDF de 200 y 256 tonos de grises. Las imágenes son, además, guardadas en forma inequívoca con un hashing, que es un algoritmo que a toda la carpeta le genera un número único e inequívoco que hace que esa carpeta documentación generada para una operación sea absolutamente inalterable. Y, además, otro de los requisitos que impone la norma es que la facturación de este servicio, que consiste en facturar miles de operaciones, sea a través del sistema de facturación electrónica reglamentado por la Administración de Ingresos Públicos. ¿Cómo se implementó el circuito? Primero existe, cuando se realiza el despacho, o en el momento en general del despacho, existe el proceso de oficializar un despacho. Esto es, ingresar al despacho en el sistema aduanero María y presentar la declaración. En este momento se pagan los aranceles y se elige el pesado, o sea, quién va a ser el prestador que después va a ser la guarda de la documentación de esta transacción. A partir de aquí existe una trazabilidad de esta operación que puede ser seguida a través del sistema del pesado, porque éste va conociendo cada uno de los estados. Y, por último, el estado que llega a un estado que se llama disponibilidad de entrega, que es cuando la transacción puede ser finalizada y han sido cumplimentados todas las etapas intermedias exigidas por la aduana y se produce la entrega física y a partir de ahí se realiza la carga de los despachos. Cuando hablamos acá de carga de despachos no hablamos de la carga, sino que estamos hablando de que el despachante aduana debe remitir la documentación de esta operación dentro de un plazo una vez finalizada de cinco días hábiles y debe ser procesada por el PSAD y debe ser publicada en la web y en la FIP dentro de ese plazo. Ahora vamos a ver un ejemplo en el cual lo vamos a ver desde el punto de vista de la aduana. O sea, la información que mostramos puede verla la aduana. ¿Por qué? Porque cada uno de los usuarios puede verse con su clave fiscal y su clave estrictamente sus operaciones. En este ejemplo que nosotros mostramos estamos viendo distintas operaciones de distintas personas. la aduana puede con nuestro sistema ir filtrando las operaciones de manera que puede obtener todas las importaciones de determinados productos, la documentación relacionada las importaciones de determinadas posiciones arancelarias, puede obtener toda la documentación de las importaciones de determinado despachante o de determinado exportador o de determinado exportador. Puede correr estos filtros relacionados con límites de tiempo y así obtener el acceso directo a toda la información documental a que avalan cada uno de esos renglones en esa pantalla que representan una transacción documental. En la búsqueda principal los filtros nos permiten ir variando la forma en que vamos buscando estos datos. O sea, está blurreada la pantalla para no poder ver porque son realmente transacciones reales. por esa razón a modo de ejemplo lo que importa son los encabezados en lo cual con este sistema de filtros se pueden ir obteniendo las diversas alternativas de búsqueda. A su vez se pueden hacer búsquedas por el estado de la operación o sea se puede buscar todas aquellas operaciones que estén en un estado donde se oficializó la operación pero no se presentó a retirar la carga o no se presentaron los documentos adicionales o todavía no se realizó la verificación. Entonces se pueden ir analizando por los diversos estados. En una de las solapas está especialmente destinadas a los despachantes. Los despachantes de aduana pueden no sólo hacer liberarse de todo el costo de mantener los archivos y mantener el historial de estos disponibles sino que hemos logrado que el sistema se integre a la gestión operativa. ¿De qué manera? Un despachante que tiene muchas operaciones y transacciones puede visualizar en esto el estado de cada una de ellas. Buscamos un despachante que maneja 30, 40, 50 declaraciones diarias. En su pantalla va a poder ver transacciones que están oficializadas que están en estado endo que es que la operación está terminada o que está en estado dien que está en disponibilidad de entrega pero la operación todavía no ha sido concluida o que está en estado diji que le permite ver que él ha cumplimentado todo